Gente, hoy día vamos a jugar un logo solitario, pero vamos a jugar en control total, no en control de efecto, ni en control en mira, ninguno de esos, solo vamos a jugar en control total, a ver si soy muy boxito, vamos a averiguarlo hoy día. Ya estamos acá en un logo solitario y vamos a jugar, y voy a ponerlo en control total, a ver que tanto soy, quiero probar con esta, a ver, a ver que tan bueno soy con control total, ok lo he probado. Nooo, me eliminó. Nada de heroico. Esta vez sí, esta vez sí. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y mira, lo tengo en control total ¿Qué fue eso? ¿Qué? A ver, con el flanco Soy más bueno con la... ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Me dejó! Olvidé que los francotiradores Se trapazaban Paredes como la iris Me imagino que tanto será Que control Ya se veió ¡Uy! ¡Le di uno! Lo tengo en control total por si acaso ¡No sirve! Por desconcentrarme Me toca elegir Y creo que el arma más útil va a ser esto Y... Esta yo creo Vamos a ver No, me murí Por estar control total Lo estamos probando con el control total Me gano Me gano Me gano 5 a 1 Solo porque estamos usando control total Pero... Pero... Pero estamos probando con control total Lo que sea, boxito Vamos a comenzar otra partida Pero... Con control total Entonces... Vamos a verlo Ok Ya estamos en la partida Y lo voy a poner en por defecto A ver ¿Con qué me tocó? ¿Por qué siempre me tocaron con puro pro? ¿Acaso por qué estoy en platina? ¿O qué? Ah, digo en platina Me tocó con unos chacalitos Me mató porque estaba presionando Pero esta vez Si quiero presionar Voy a presionar ¿Acaso por qué no me permiten? ¿Acaso por qué no me permiten? No Muy bien Ya casi Voy a presionar ¿Acaso? ¡Uf! Un emote Un emote Un emote Ok Vamos a jugar en esta En... La otra partida Ya vamos uno a uno Y espero que me resulte bien ¿Acaso por acá arriba? ¿Acaso? Le di un rojito Creo que la deje tocada ¡Uf! En la cabeza Hermano En la cabeza Eh... ¡Qué rojito! Ok ¿Aca? ¡Uf! En la cabeza Hay un emote Ah no Ah no ¡No! ¡Branca se hace un emote! Bueno, no importa Lo más importante es que... Muy bien Me ganó Por pura suerte No más Pero esta vez sí ¡Ya! Esta vez sí Agarra 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 Todo el rojo Todo el rojo Todos los patibuñanos Doy todo Entonces... Miren No he practicado hace años Pero creo que soy bueno Porque en el entrenamiento soy bueno No... 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 No está... pero por qué por qué me tocó con una box y todo lo que no presiona con la copeta y bueno por lo menos más te tranquilo bueno gente hasta acá se terminó el vídeo y espero que estén bien y Y mañana será un nuevo día, entonces disparé algunos rojitos y me atré tranquilo por lo menos. Pero ya se va a terminar el video, entonces chao. Mañana seguimos. Chao.